Hola, buenas a todos, bonjour a todos. Je m'appelle Eva, je fais langue moderne, je suis en quatrième année. Me llamo Eva y estudio lenguas modernas, estoy en cuarto. Et là, je profite de mon Erasmus en Arger. Y ahora mismo estoy disfrutando de mi Erasmus en Arger, en una ciudad del oeste de Francia. Y bueno, vais a ver ahora, a continuación, vous allez voir a la suite unos vídeos que he hecho con mis amigos, que j'ai fait avec mes copains, tant français como internationaux, tanto con mis amigos franceses como con los internacionales, para que veáis lo que nos puede aportar el Erasmus y los idiomas. Tout simplement pour que vous voyez ce qu'un Erasmus et ce que la langue peuvent nous aporter. Et voilà, je voudrais vous souhaiter une heureuse journée de langue. Solamente quería desearos un día muy feliz de los idiomas, de las lenguas. Là, on vient de fêter le Campus Day. Acabamos de celebrar el Campus Day hoy. Y voilà, je voulais vous encourager pour que vous étudiez la langue, pour que vous partiez dans un avenir en Erasmus. Os quería simplemente animar a que sigáis estudiando y a que sigáis con ganas de iros d'Erasmus en un futuro. Y nada chicos, pues espero que disfrutéis de los vídeos. Y hasta pronto. D'accord? Allez, bisous, abiertos. Ciao, ciao. Je m'appelle Leanne, j'ai 22 ans. J'ai étudié l'anglais et l'espagnol à Angers. Est-ce que tu as fait un Erasmus, Leanne? Oui, j'ai fait un Erasmus à Salamanque de 2019 à 2020. Super. Bonjour, je m'appelle Etienne, j'ai votre nom. Je suis étudiant en l'anglais et l'espagnol à Angers. Et pour le semestre qui vient, donc début 2022, je pars en Erasmus en Suède. J'en suis très content, voilà. C'est super, merci Eugen. Hi, I'm Tom, I'm studying Spanish at the University of Angers. And I was supposed to go to Texas for a Christmas, but COVID happened. Hello, my name is Anna. I'm from Ukraine, I study chemistry and I have to tell you that English is very important for my future career because thanks to English I have an ability to study in France and that's all. Thank you very much, Anna. Hola, Koba. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Soy de Madrid y bueno, estoy aquí en Erasmus durante un año estudiando la carrera de organización de eventos en francés. Y bueno, aparte también hablo inglés. De hecho, en Madrid hago la carrera en inglés y aparte hablo también chino. Jope, ¿y con todas esas lenguas, qué te permiten esos idiomas? Pues sobre todo poder conocer a gente, poder hablar con ellos, conocer otras culturas, poder dar clase aquí y en cualquier otro país y entender sobre todo la cultura de cada país. ¿Y tú crees que hace falta tener un nivel de idioma perfecto para poder vivir en otro país o venir a estudiar? No, no hace falta. De hecho, yo no vengo con un nivel perfecto de francés y poco a poco vas entendiendo, vas aprendiendo y es lo que te va a llevar a saber el idioma de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo. Buenas tardes, soy Lida, vine de Grécia y estoy aquí en Angers para hacer mi Máster 2 en la enseñanza de las lenguas y para mejorar y aprender más el francés. Y me encanta estudiar las lenguas porque me permiten encontrar personas de todo el mundo y viajar, aprender nuevas culturas y aprender nuevas culturas.